Estas las competidoras del clásico Fuerzas Aéreas, partida. La alargada es bastante pareja con la excepción de la Chachi, cuyo jinete tiene que levantar y se queda último. Va Litte Walker a ocupar claramente el primer lugar, perseguida por Noani y Nogales. En el cuarto corre Gata Roja, en el quinto Black Silk, penúltima tirolesa y última se quedó la Chachi. Cuando pasan por primera vez frente a nosotros Litte Walker está dominando el clásico Fuerzas Aéreas en la temporada oficial de 1980. Insiste para el segundo puesto por la parte exterior Noani. La yegua Nogales corre en el tercero, en el cuarto Gata Roja, en el quinto Black Silk, penúltima tirolesa y continúa en el último puesto la Chachi. Cuando van a la recta de enfrente, 24-1 los primeros 400 metros y Litte Walker continúa dominando el clásico Fuerzas Aéreas de Venezuela. Insiste Noani para el segundo puesto en 49-3. Los primeros 800, siempre con Litte Walker adelante. Noani en el segundo y Nogales en el tercero. La yegua Gata Roja continúa en el cuarto, muy lejos en el quinto. Está corriendo el ejemplar Black Silk con la Chachi en el sexto ahora y tirolesa está ocupando el último puesto. Mantiene Litte Walker el primer lugar en 1-14-1 los 1200, pero Noani se le viene encima. Noani, la pupila del saltrón, está ya desplazando y viene a dominar el clásico Fuerzas Aéreas de Venezuela cuando se aproximan a la entrada de la recta final. Noani desde el fondo mejora mucho para el cuarto puesto, el ejemplar Black Silk junto con la yegua a la Chachi cuando entra en la recta final con Noani sola en la milla en 1-40 y Noani se escapa en el clásico Fuerzas Aéreas de Venezuela. La Chachi viene corriendo mucho por el centro de la pista para el segundo puesto, pero no hay nada que hacer. Noani tiene el triunfo asegurado cuando faltan 150 metros. La Chachi, Black Silk para el segundo, no puede perder Noani el clásico Fuerzas Aéreas. ¡Gana Noani! Segunda La Chachi en el tercero Black Silk muy apareada con tirolesa. Luego Nogales, penúltima Gata Roja y última Litte Walker.